Música Ante la Fiscalía General de la Nación será denunciado el conductor de la camioneta que se accidentó en el barrio Arizona de Beidupar usando emblema de misión médica sin los permisos requeridos El director del Centro de Regulación y Emergencias del Cesar, René Hurón, se pronunció ante este hecho Se presentó esta mañana, esta madrugada, un accidente, una camioneta que llevaba logos de la misión médica Aclaremosle a la comunidad, ¿este vehículo tiene autorización para aportar esos emblemas? No es un vehículo de la misión médica, es un vehículo que está utilizando los emblemas de la misión médica sin los permisos, sin la resolución de emblematización que como ente territorial, como Secretaría de Salud Departamental tenemos que expedir y solamente nosotros somos los que en nuestro territorio podemos dar estas resoluciones de emblematización y de carnetización Rechazamos contundentemente que se estén utilizando los emblemas de la misión médica y se estén presentando infracciones a estos emblemas y a estos carnet porque ya son muchas las denuncias que hemos recibido en el CRUE por el mal uso de estos carnet y de estos emblemas ¿Qué acciones va a emprender el CRUE, la Secretaría de Salud Departamental contra estas personas que están utilizando indebidamente los emblemas de misión médica? Ya en una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Nacional ya vamos a emprender acciones contundentes en contra de estas personas que estén utilizando de manera negativa los emblemas de la misión médica La ley lo contempla con sanciones importantes hacia esas personas que no están autorizadas para el uso del emblema y el carnet de la misión médica El llamado es a la sociedad, a todos los cesarenses que de manera responsable ingresen al CRUE, vengan al CRUE y nosotros los asesoramos con todo lo concerniente del uso de los emblemas de la misión médica ¿Quiénes pueden solicitar ese uso del emblema de misión médica? Bueno, el personal sanitario, recordemos que la misión médica es todo el personal sanitario vehículos e infraestructura que presten un servicio sanitario solamente esas personas y ese tipo de vehículos o de estructuras son los que pueden solicitar el uso del emblema y el carnet de la misión médica Recuerden que la misión médica está avalada por el derecho internacional humanitario por el Ministerio de Salud y la Protección Social y por Cruz Roja Internacional El mal uso conlleva sanciones importantes desde el punto de vista legal y vamos a tomar acciones por el mal uso, indebido uso de estos emblemas que van a acarrear sanciones legales por la omisión o la negligencia de este uso de estos emblemas Doctor René, cuando una persona porta el emblema de misión médica ¿Qué garantías tiene? ¿Por qué muchas personas están utilizándolo de manera indebida? Bueno, el carnet de la misión médica nos da a nosotros como esa protección a nivel de derechos humanos empezó a usarse en Colombia hace muchos años para proteger al personal sanitario que entraba a esas áreas de conflicto armado y era ese seguro que llevaba uno del respeto de los insurgentes o el personal al margen de la ley para protegerlo al igualmente pues todo lo que tiene que ver con emergencias, con desastres, con pandemias y en este caso de pandemia pues lo estamos utilizando en muchas personas nos protege el derecho internacional humanitario y tenemos pues directrices claras de que este carnet, este emblema lo utilicen personal sanitario y no personas que lo están utilizando para favorecerse de que hay días, toques de queda, días sin carro entonces van a sacar provecho de estos emblemas porque nosotros estamos exentos como misión médica de todas esas restricciones hemos recibido denuncias en las cuales se están utilizando para piratería hemos visto que hay ambulancias que están utilizando para el transporte de drogas y otros insumos también utilizando los emblemas de la misión médica y el rechazo es absoluto desde el gobierno departamental del señor gobernador, el secretario de salud y como CRUE también rechazamos de manera contundente el mal uso que se le están dando a estos emblemas En este momento doctor René, ¿cuántos vehículos tienen autorización por parte del CRUE para poder circular con los emblemas? Adicional a las ambulancias de la red pública hay ocho vehículos de personal sanitario la mayoría son médicos que están debidamente certificados para el uso del emblema de la misión médica en sus vehículos y el porte de carnet de misión médica este sí hemos expedido aproximadamente 1500 carnet de personal sanitario de la red pública y privada de todo el departamento del CESAR Finalmente doctor René, ¿se ha hecho alguna mesa de trabajo con las autoridades para que hagan vigilancia y control en las cámaras? Sí, nosotros hace cinco años venimos trabajando en el tema de la mesa departamental de la misión médica el año pasado tuvimos aquí el Ministerio de Salud Cruz Roja Internacional y Cruz Roja Noruega quien nos apoyó en la emblematización de varias instituciones en el sur del departamento del CESAR este año tenemos pendientes también emblematizar otras sedes y venimos trabajando de la mano con el Ministerio, con Cruz Roja en este tema de misión médica este año hemos hecho algunos acercamientos con la Policía Nacional con las S y varias IPS a las cuales se les ha manifestado nuestro interés por ayudarle y que legalicen a todos esos vehículos y que protejan a sus funcionarios por medio del carnet de la misión médica Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 13-18 Barrio El Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil